Dios es amor A través de la palabra de Dios Vivir en pecado deja un gran vacío en el corazón Y crea una gran distancia entre una persona y Dios Los resultados de una vida en pecado son el dolor, el miedo, la soledad, la violencia, la traición, el odio y la muerte espiritual A través de su hijo Jesús, Dios ofrece una solución a los que se sienten perdidos y hundidos en tanta oscuridad La oración de salvación es para aquellas personas que quieren tomar el primer paso en restaurar su relación con Dios Por eso el día de hoy te traigo esta milagrosa oración de salvación Padre Santo que estás en los cielos Vengo delante de ti Reconociendo que eres el único y verdadero Dios Con humildad te confieso Que soy un pecador He vivido de una forma que no te agrada Y que me ha alejado de ti Ya no quiero vivir enredado en mentiras, odios, decepciones e inmoralidad Quiero vivir para ti Señor Por esta razón te pido perdón Entiendo que tu amor por mí es tan grande Que diste a tu único hijo Jesús para que muriera en la cruz por mis pecados Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador Rechazo a Satanás y a su mundo de tinieblas Entrego mi vida a Jesús para que la limpie y la restaure Envía a tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guíe cada día Estoy agradecido de que eres un Dios que da segundas oportunidades Hoy me alegro porque mi vida está llena de luz y de esperanza Gracias por anotar mi nombre en tu libro de vida En el nombre de Jesús Amén Al despertar cada mañana Pídele al Señor que te ayude a ser una mejor persona de la que fuiste el día anterior Comprometete a tomar un paso hacia adelante cada día Tómate tiempo para leer la Biblia y para orar Y Dios bendecirá cada uno de tus esfuerzos genuinos Recuerda como ya es costumbre en el canal de reforzar tu pedido Escribiéndolo debajo de los comentarios La palabra tiene un gran poder Pero la escritura aún más Siempre puedes volver y buscar eso que en algún momento escribiste Y recordarás que esa situación ya fue superada Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido Por favor bendícenos con un like También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté necesitando de esta ayuda Suscríbete al canal Y activa la campanita de notificaciones Para no perderte ningún video Y recuerda de compartir la palabra de Dios Que Dios te bendiga hoy y siempre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video